Música Bueno, Ariel, uno por ahí dice que más allá de muchos objetivos que se han ido cumpliendo que tienen que ver con el hecho de la formación y armar los planteles que se tienen indudablemente que también esto, de lograr un título que es Copa de Plata, también es bueno Seguro, yo creo que todos tienen su mérito, el trabajo por ahí, yo recién les he dicho a los chicos en el directorio, no ha sido un año fácil porque han tenido, sobre todo los U19, muchas complicaciones, están terminando el ciclo secundario, muchos viajes, mucho trabajo más allá de que hemos tenido muchas lesiones también, no son muchos los jugadores pero se han lesionado, así que contento, contento de coronar esto y que puedan jugar todos los chicos y realmente ver que los U15 y los U17 están a la altura de la circunstancia esto es uno de los primeros escalones, indudablemente ahora vienen los otros cuadrangulares, ¿no? Yo les decía, por ahí nos miramos las cara y somos los mismos prácticamente, así que contento, le dije que tenemos tres partidos por delante, es dificilísimo, queremos el objetivo para nosotros igual que concedimos ahora y después, bueno, falta coronar la U15 que por ahí me parece que sin desmerecer al resto ha tenido un año increíble y me parece que va a quedar para la historia de varios de los chicos. Seguimos hablando de lo que hablamos a principios de año, lo que hablamos el año pasado, esto es una cuestión de siembra, para que después, lo que muchos hablan de los planteles superiores o el plantel de primera, creo que acá los frutos están y es lo que se va a ver, uno lo dice el año que viene, pero siempre hay que ir apuntándole al futuro y se apunta a eso. Seguro, me parece que es como vos decís, nosotros lo hemos hablado y la mayoría de los equipos apuestan a la Piranía al revés, nosotros la Piranía la iniciamos como tiene que ser y me parece que, volviendo a lo que yo decía, estos chicos casi tres años llevaban y se coronaron con un campeonato provincial que justamente lo estoy haciendo en la capacitación en Córdoba y reconocen eso, que es muy difícil la categoría formativa llegar a un provincial porque son muchos los equipos, mucha la paridad que hay y bueno, por ahí un equipo como el de Cultural viniendo del interior que le ha conseguido eso, no es poco y me parece que sumado a un par de U17 son el futuro de Cultural en primero. El próximo escalón es U17, ¿cuándo comienza? Comienza este jueves de esta semana, se va a jugar jueves, miércoles y martes de la otra semana. Bueno, Ariel, felicitaciones por esto, como siempre digo, dentro de un montón de desafíos que se van cumpliendo, felicitaciones, ojalá se pueda seguir con todo esto porque creo que el trabajo y los proyectos hay que continuarlos y ojalá que todo eso se pueda dar y que se pueda seguir trabajando porque los frutos se van bien. Bueno, ojalá que así se dé y agradecido a ustedes y a vos principalmente por estar siempre, es bueno tener un medio que nos haga el aguante, ha sido siempre meritorio porque se han conseguido muchas cosas en el club que por ahí gente de extra, basquebalistas o de la vuelta, desmerecen. No sé si está bueno o no, pero esto tiene que ser una unión, esto es una ciudad, nosotros hacemos todo por la ciudad y bueno, nuevamente agradecido por todo. Gracias como siempre. No, por favor, a ustedes.